¡Todo mundo gozando de la cumbia vudú! Pero con la voz de la Batichica Estéreo para el Yogi, el Rufus y el Chulis. ¡Complacidos con la cumbia de Reo, ausente! Con Oscar Roja, la... La Changa. Y un... Todas las mañanas veo un ancianí. Oye, ¿qué cosas? Muy desesperada, preguntando por su ir. El Reo, ausente. ¡Complacidos con la banda de los becheros de la liconza! De parte de la Batichica y la... Oóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente, su rostro bendito, que yo he marchitado, y sola es dejar, venga el sabor y dice, sabroso. El pino que hay en su saldaseo y un lamento, el pino que hay en su saldaseo y un lamento, el pino que hay en su saldaseo y un lamento. No pido perdón, pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente, su rostro bendito, que yo he marchitado, y sola es dejar. Un saludo pa' la bochinada, que quiere su cuñal, pa'l bebé y la niña, Emiliano y Monchis, y su abuelita, allá en San Pedro de los Pinos. El pino que hay en su saldaseo y un lamento. El pino que hay en su saldaseo y un lamento. El pino que hay en su saldaseo y un lamento. Se lo que diga la gente, yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente, su rostro bendito, que yo he marchitado, y sola he dejado. Sonido para Rubín Que está bailando y gozando con Su tío Oscar Rojo Si para ti Rubín De parte de la esponja Sonido llama ya Con amor Hay el amor Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Banda de Lecheros de Conza Con placidos ellos En ese yogui Rufis y Chudis Con la voz De la patrichica y na Banda HD Ya viene su aniversario Próximo aniversario De la banda HD Se va En el año 1924 Nace a la vida En Matanzas Cuba Un conjunto Que haría historia Para así medalera Marela